Fuerte, un nido de avispas asiáticas al lado de la casa. Este es el nido, espero que lo veáis bien. Y está... Nuestra casa está aquí. Aquí mismo, esta misma de aquí. O sea, los tenemos a todos. Ahí, bueno, esa es la piscina olímpica. Vamos a morir a puertas por las pispas asiáticas. No quiero morir. Antonio, qué fuerte. Mira, un nido de avispas asiáticas al lado de la casa. Aquí en Galicia. Mira dónde está el nido. Este es el nido. Espero que se vea. Ahí arriba, enorme. Y esta es la casa. Esta de aquí. O sea, que solo te digo eso. Voy a morir. Voy a morir. Están los pájaros y saltoados con el sol. O sea, que solo te vea. Voy, vamos. 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 Corre, pequeño. Está intentando violar al pony Pobre pony El burro comiéndose las potinias y aquí una manifestación de burros y un caballo Pobre bichos Míralo, míralo, ahí va Ey Ey tú, no te comas las potinias Ey tú, no te comas las potinias No me vejo Se está metiendo con el pequeño, con el pony, con el burre, con todos. Mira, qué abusón. Está tonto el caballo. Pobre pony. El caballo acosando al pony. Qué gracia. Vamos. 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 Vamos.